Caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos a una sesioncilla más de nuestros queridos amigos los bizantinos. He recibido duras acusaciones en los comentarios del capítulo de ayer, como que el título no está en latín. ¿Cómo que no está en latín el título? Si pones, si dispachen, literalmente. Si quieres la paz, guantad. ¡Pum! En la boca boquita. ¡Qué maravillosa mecánica de coaliciones y la expansión agresiva! Espero que le añaden más juegos, dijo nadie nunca. En Imperator no está y te puedes expandir freestyle, ¿sabes? Entonces no sé hasta qué punto está como mal, ¿sabes? No sé, no digo que la infamia sea lo ideal, pero igual algo debería haber, ¿sabes? En Guarda Francia y Polonia con los territorios balcanes y austríacos y a Rusia con Crimea, Polonia y la Horda de Oro. ¿Qué ha de mejor esta serie? Gracias Traxium. Buena campaña. Te está pasando algo similar al Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, pero fue un ataque preventivo a Francia y Rusia antes de arriesgarse a dejarles prepararse más. Y creo que te espera el mismo final eventualmente. Chavales, tenemos a un señor dando malos augurios. El Imperio Bizantino está siendo brutal, primera vez que veo un Imperio Bizantino re duro. El libro en inglés se llama Sunset Invasion. Este lo tengo muy pendiente. El nombre de Bizantino es común. Ellos se llamaba a ser un ejemplo en el caso de México, ya que es un hombre oficial de Estados Unidos Mexicanos, pero nadie se refiere a mi país, a los desde México. Estoy más hablando de esto, curiosamente, ayer en el streaming. Un capítulo ha durado lo del título en latín. ¡Tío, que está en latín! Dice aquí. Me imagino a Alexios y una tarde con Hachis. Él es un grande, pero me iría buscando un amiguito por Europa. Yo te recomiendo a Escandinavia. Es la única cara que no has atacado y no tiene nada contra ti. Espérate a ver, porque yo imagino que algo contra mí tendrá, ¿sabes? En plan... Estoy grabando la partida en un segundo. Yo imagino que Escandinavia algo tendrá contra mí, conociéndola. Conociendo un poco del palo que va. Tío, la putada es que ayer, tío, me acabo de acordar, se nos... Fueron algunas policías para los mamelucos. Eso fue un poco sad. Ahí está la partida. Modarcario, que nos dice que nos van a dar misiones para conquistar el área de Venecia y el centro sur de Austria. ¿Vale? El imperialismo no la dan en tecnología administrativa. Igual la dan en diplomática, ahora que lo dices. Esta serie se parece a lo que ocurrió con el primer imperio francés. Es un país del montón, pero de nada surgió su expansión por Europa, llegando a luchar contra varias coaliciones. Creo que llegaban como seis. Y reventando a Austria una y otra vez. Esperemos que al final sea distinto. De esto me acordé que tiene su P de Francia, así que incluso en más relación. Trax sube vídeos de Granada, máquina. Cuando acabe esta serie subo la de Granada, aunque no sé si empezar una nueva. Ya veremos. Porque esta nos quedaría relativamente poco para acabarla, pero queréis que formemos el imperio romano, tío. Cliffhanger del año. Dijiste que ibas a mojar las fortalezas y no lo hizo. Vale, intento acordarme. EU4 gratis en la Epic Store. Tengo un vídeo hablando de esto. Si no puedes hacer el imperio romano, por lo menos intenta hacer el imperio helénico hasta la India. Eso molaría. Eso molaría, tío. Lo viste dejar en la provincia que no necesitabas para la misión a Bulgaria. La le viste alejar la provincia que no necesitabas para la misión a Bulgaria. Vale. Que eso, me habéis dicho que haga fortalezas sobre todo y que miramos lo de Dinamarca. O Escandinavia. Confirmamos que nos odia, porque somos herejes y ha salido el catolicismo de este que sale muy duro contra los herejes. No lo podemos ver, pero es del catolicismo este que es súper anti-herejes. ¿Estaba Dinastía aquí, si no me equivoco, de Portugal? Curioso. En fin, vamos a partirle la cara a España y a Polonia, ¿no? Sobre todo. Sí, habíamos hecho de atacar a esta gente, tío. La guerra es sobre Polonia, así que deberíamos priorizar Polonia en realidad. Más que España. España que haga un poco de saco de boxeo incluso, supongo, ¿eh? Y vamos a reventar a Polonia. Vale, sí, vamos a ignorar a España. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a Nassau si puedo llegar. ¿A Nassau no llego? Sí, vale, vamos a Nassau. Vamos a ir aseñando todo hasta llegar a Polonia. Y como la paz es sobre Polonia, intentamos, pues eso, darle paz a Polonia, ¿vale? Vamos haciendo cores en las provincias de Bizancio, que acabamos de dar la paz. De Bizancio no, perdón, de... De Bulgaria. Y creo que en cuanto se haga el core, saltaré el logro, chicos. Del Imperio Bizantino. Así que voy a poner por aquí la cámara para cuando salte y luego la vuelva a mover, ¿vale? Digo, así me he centrado full en la guerra. Aquí siguen los mamelucos, que estamos ya terminando de liberarlo. Vale, vale, vale. Vale, vale, es que son provincias... O sea, miento. Estoy con... Con mercenarios. No puedo dividir este ejército por la mitad. Tenemos un desastre cortipaís. Me la suda bastante cortipaís. Quiero decir, puede que salga, ¿no? Pero puede que no salga, ¿sabes? Bueno, veremos. Veremos. De momento, calma. De momento, calma, que tenemos mucha gente a la que masacrar. Vamos a por Cracovia. Vale, esto la termino de asedar Francia. Esto también. Vamos a... No puedo pasar con este por aquí. No puedo llegar hasta Brandenburgo. Aquí hay una fortaleza. Aquí, vale. Pues vamos a tomar esa fortaleza. Debería subir quizá la estabilidad. Aunque creo que si se hacen los cores nos va a bajar el riesgo de revuelta y no será para tanto, tío. Estamos en 3 por la sobreextensión y el hastío bélico. Hastío bélico lo puedo bajar también. Es un poco duro porque perdemos absolutismo. Pero bueno, de momento, paciencia. Vamos poco a poco. Vale. ¿Dónde está mi flota, por cierto? Está reparándose, vale. Vamos a decirle que vaya por el Mediterráneo. Aunque ya está cazando flotas en el Mediterráneo, así que... Perfecto. Este está parado. Vamos a Salburgo. Arratisbona. Vamos a Arratisbona. Qué raro. Esta vuelta qué rara queda, ¿no? Ah, vale. Aquí hay una fortaleza justo aquí, vale. Vamos a seguir esta fortaleza. Igual lo había mandado para ahí, pero se ha rayado. Yo qué sé, tío. Se ha quedado aquí quieto. Juraría que lo había mandado a Brandenburgo. Amadeburgo, perdón. No se juraría que lo había mandado. A veces... No sé. Las órdenes no están como... Muy tal. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Estamos en guerra con Georgia también. No con Akukoyunlu. Vale. Pues voy a mandar... Este ejército Akukoyunlu. Este Gazi Kumuk. Y este lo vamos a mandar para aquí al norte también. Full gente a Polonia, tío. Porque como digo, es el objetivo de guerra, ¿vale? Tenemos que reventar a Polonia. Tenemos que reventar a Polonia cuanto antes. Y pendientes de las trevos que se vayan acabando. Para meter más. Voy haciendo alguna fortaleza. Fortaleza. Vale. A ver. Aquí me interesa tenerla. Bueno, aquí me molaría tenerla también. Voy a subir la de Dalmacia. Voy a subir la de Georgiou. La de Belgrado. Y estas molaría subirlas de los vasallos. La de Trevizonda me gusta también. Y esa también. Y... Casi el Cairo se nos fue, tío. Qué lástima. Qué lástima perder el Cairo, tío. Vale. Están sirviendo a full a Moldavia, pero no es demasiado problema. Puedo venir aquí a liberarlo. Igual llegamos a tiempo y todo. Vale. Y ya digo, ya que no podemos echar a nadie individualmente, creo, a casi nadie. En plan, individualmente podemos echar a Zili. A Zili. A Zili a Génova. A Zili y a Génova. Pues puedo intentar mandarle paz a Zili. Sin saqueo. Dinero. Ya sea alguien que nos quitamos. Esto avanza muy rápido. Absolutismo mayor de 50. Lo agrava. El riesgo de revuelta. Y el absolutismo mayor de 60. Lo evito con estabilidad al 3. Puedo subir la estabilidad. Con suerte. Y lo podemos evitar. Aunque no es un mal desastre, tío. Te permite sacar muchísimo, muchísimo... ¿Cómo se llama? Te permite sacar una barbaridad de absolutismo, tío. Y ahora yo si aguantase un tick más estaría brutal. Gallinas por las que salen, chicos. Las gallinas que entran por las que salen. Vale. Silistra. Y aquí no pillamos a nadie, tío. Bueno, con suerte aquí no hay guarnición. Diabkavir. Perfecto. Ya seamos que sin Kaif ahora con estos. Estos están llegando. Y esto lo estamos mandando para aquí también. Así que guay. Vale, están aseando Francia y España esta freestyle también. Pero España es que no merece la pena que le mandemos a nadie, tío. Esto ha aguantado una tirada con 100 de guarnición. ¿Qué sentido tiene eso? Guzburgo. Vale, vamos a Salburgo. ¿Puedo llegar a Bessarabia? Kaeyurju por fin. ¿Por qué no puedo llegar aquí? ¿Por Bessarabia? El objetivo de guerra es Belf. Belf, 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 que está aquí. Vale. Crisis de la sal. Menos rendimiento de producción. Y ha caído Cracovia. ¿Qué? Cracovia. Y esto ha caído también. Vamos a Berlín. Vale, aquí les hemos pillado Xen general. Bueno, sé que tenía en general, pero no es grave. Bueno, todos mis vasallos full asediados, ¿eh? Qué locura, tío. Vale, ahí tenemos el objetivo de guerra. Vale, vamos a... A Pluck puedo llegar mejor. Me parece más conservador. Vale, tengo la flota ya cazando, tío. Están reparándose todavía. Digo que es importante que mi flota esté destruyéndoles. Vale. Pronto podré subir la estabilidad. Vale, cuando caiga Barso, debería ser bastante puntuación también. Caeji sin Caifa. Perfecto. Mandamos este al norte a Stracan, por ejemplo. Vale, y ahí están los cores. Y podemos ir convirtiendo las nuevas provincias. No sé si esto ya es el logro. A ver. No. No, tío. ¿Qué nos falta? Todas las provincias del área de Bulgaria. Sofía. Pero Sofía aún no es core. Vale, en cuanto Sofía sea core, lo tenemos, chicos. We got this. ¿Puedo subir esto? Parece que así está bien. Infantería de Pedro. Ahí estábamos sin morar un poco, pero nuestras tropas serán mejores. Habría que liberar un poco Francia. Nos han asesinado Alejandría. Vale, voy a mover esto para el sur. Claramente. Vamos a intentar liberar a Alejandría. Toman como súper rápido algunas provincias, tío. Es increíble. Cae Plok. Vale, vamos a Tuchola. Ormuz. Ha sido Berlín. Ha caído Berlín. Vamos a Poznan. Vale, me están liberando Belz. No tengo aquí a nadie a quien pueda mandar inmediatamente. Bueno, puedo mandar a los de Varsovia. Vale, perfecto. Vamos para aquí. Tengo que ir con Saboya. Que entrará en la coalición, por supuesto. Tío, ¿puedo ir mi flota ya a matar? Vale. Le voy a poner un almirante ahora. A ver, un almirante, por favor. Es una puta mierda el cabrón. Esta batalla creo que la perdemos. Vale, Baisarabia. Vamos a Moldavia. Esta batalla creo que se pierde. Bueno, me refuerzo ahí Francia. Baireuz. He perdido aquí algo. Un asedio, creo, ¿no? O tenía aquí tropas. Hostia, ahora ya no lo sé. Voy a hacer otro ejército, ¿no? ¿Cuál es mi ancho? Sí, puedo hacer otro ejército tranquilamente. Voy a crear otro ejército. El ancho ahora es de... 36. Vale, con esto es cuidado. Tengo un 3 estrellas, tío. Eso mola mucho. Pues estoy sin moral. Creo que me han petado un ejército ahí, ¿no? O sea, es que no estoy muy seguro. No estoy nada seguro, tío. ¿Qué es lo que más me está bajando puntuación? Las provincias ocupadas, ¿no? Ya ves. Ya ves. Moscú nos quita 8 puntos, por ejemplo. Vale, vamos a Podolio. La tecnología diplomática de momento no la quiero, tío. Quiero intentar subir la estabilidad al máximo. Eso sí. Vale, a Podolia, como hemos dicho. Y aquí se ha muerto el general. Vale. Voy a poner aquí un general. Estos que son mierda, tío. A serie de Podnam. Perfecto. Vale, vamos a intentar hacer alguna batalla. Por esta zona, que la tenemos más o menos controlada. Y luego asediamos todo lo del norte. Hasta acá el liberado. ¿Dónde vamos, tío? Voy a Reazan, por ejemplo. Nos ha dado un regalo. Ming. Mulfhausen. Vale. Tú puedes pillar a estos. Vale, hay que pillar las fortalezas que nos faltan de Polonia para joderle del todo, ¿eh? Qué bonita esta Francia. No le ha tocado a otra cosa en Francia que ser asediada en esta partida, ¿eh? Es curioso. Suceaba. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Lumnie. Es de Polonia también. Vamos a intentar asediarlo. Aquí me molaría ir con un general, la verdad. Pero claro, ¿qué general pongo, tío? Vale, estos vamos aquí. Y este, si llegásemos a liberar esto, estaría bien... Bueno, liberar, me explico, ¿no? Ya tiene bajo entusiasmo en la guerra, tío, pero... Joder, mirad estos españoles. Ah, esta es la coalición más grande a la que probablemente nos enfrentemos en toda la partida. Pero es que había que hacerlo, ¿sabes? Esta guerra. No os pese más, no os pese menos. Triazan. Vale. Igual si me atacan aquí con bastantes cosas me ganan, ¿eh? Pero bueno. Va, esto tendría que caer bastante rápido, tío. 300 de guarnición, por Dios. Y si atacásemos en Berlín sería increíble. Me van a caer. Joder. No tienen guarnición, no pueden tardar tanto en caer, tío. La llave los pillan seguidas, ¿sabes? Qué rabia de a veces. Vale, ahí llegan los cores. Ahora sí que debería saltar el logro, chicos. Vale, ya tengo aquí mi nuevo ejército. ¿Por qué no salta el logro? Vale, vamos a liberar Moscú. Y Podnan cae, perfecto. Vale, puedo pillar aquí estos tíos, ¿no? Vale. Y los de Berlín, si podemos, también sería muy bueno. Vale, ¿por qué no salta el logro, tío? Ah, porque Sofía en concreto no ha terminado, joder. Digo, cuando llegan ahí los cores, digo, será Sofía y tal, pero no. Vale. Vamos a meter esta habilidad al 3 para evitar el desastre. Puede estar bien sacar el de corte y país, pero no creo que durante una guerra, ¿sabes? Vale, y estos que vayan bajando. Evitar que no se asedien todo esto. Podolía. Podolía esto. Vale, vamos a Belz. Vale, ya está a punto de ponerse en positivo la puntuación de guerra para nosotros. Así que bien. Vale, aquí quiero atacar, pero hay que tener cuidado con este ejército de españoles. Y que en general aquí hay muchísima peña, tío. Vale, vamos a Kovno. Es que no sé si bajar, ¿eh? Vamos a Sandomiers. Nos han sacado Damasco. Factios, se han colado los españoles. Me van a sediar todo al final. Bueno, vamos a esperar a liberar a Alejandría y luego vamos con marcha forzada. Vale. Atacamos aquí. Les deberíamos hacer polvo. Cae a Alejandría. Vale, perfecto. Vamos a Damasco ahora. Vale, dejo aquí porque aquí me voy a comer un mogollón de tropas enemigas, ¿eh? Aquí hay mucho español, tío. A ver si puedo reforzar. Parece que sí que nos da tiempo. Y ahí está Basileos, chicos. Tenemos por fin el logro del Imperio Bizantino. Recuerdo que el logro era el siguiente. Obviamente empezando con el Imperio Bizantino, restaurar el Imperio Romano. No es el Imperio Romano que se puede restaurar en el juego. Se refiere un poco a lo que eran sus fronteras en algún momento dado. Algo así. Pero bueno, ahí está. Ya tenemos el logro. Ya podemos tirar la partida si hace falta. Vamos a ganar esta batalla con suerte. Que no lo sé si la ganaremos. Han liberado Woodburg. Pues creo que la perdemos. Creo que la perdemos. Cae Moscú. Bien. Moscú nos da muchísima puntuación. Vamos a Riazan con estos. Vale, espillo. Perfecto. Y aquí tienen más asedios. Pero qué le vamos a hacer, ¿no? Aquí me refuerzan. He ganado, creo que... En plan límite, ¿eh? Hemos ganado en plan... Justísimo, ¿eh, tío? Ya deberíamos ganar aquí lo que nos metan. Menos mal, tío. Hemos tenido bastante suerte aquí, ¿eh? Hemos tenido bastante, bastante suerte aquí, chicos. Y soy consciente cuando tenemos suerte. Este ha sido un momento de esos, ¿vale? Vale, me gustaría bajar el hastío, tío. Aunque si salen rebeldes aquí, ni tan mal, ¿no? En verdad. Podría tener más tropas, quizá. Esto lo ganamos igual, espero. Que no paran de reforzarme. Vale. Voy a mover este ejército al sur, ¿vale? Vamos a intentar defender Dalmazi y todo esto. Es que no creo que llegue, ¿no? Igual si pongo marcha forzada... Yo a Roma igual. Vale, Roma es un asedio muy importante, tío. Y a Zankok no. Vale, falta alguna fortaleza. Falta esta de aquí. Y esta aún falta de caer, cierto. Vale, vamos a por los de Besarabia. Venga, sigamos a Dalmacia, que no me ocupe en esto. Igual después los movemos a Roma o algo. Venga, por favor, aguanto una tirada más. Siempre, ¿eh, tío? Es que siempre, tío. Si tiene que aguantar un día, no aguanta. Puedo poner un general aquí. Vale. Bastante decente. Rebeldes en Polonia, ¿eh? Cae Alepo. Qué rabia que se me cuelen los españoles así. Y encima muchos asedios me los van a quitar los putos rebeldes de Polonia. Vale. A ver, podría mandar este al... Coño, tengo aquí el ejército nuevo. No hice nada con él al final. Vale, voy a mandar este ejército a ir ocupando un poco todo. Y con este vamos a asediar algunas cosillas más o desasediar otras. Por ejemplo, Polosk. Vamos a intentar liberar Polosk. Vale, y con este vamos a intentar cazar a los españoles. Igual meto marcha forzada. Cae Berlín. Libera en Berlín. Voy a cancelar esto. Y vamos a mandarlo para el norte. Y este casi que también. Tregua con Alsacia. Krolevik. Vale. Estamos cagando leches a Poznan. Venga, por Dios, tío. Cómo corren los españoles, tío. Qué locura. Cae Damasco. Bien. Vamos a liberar Alepo. Bien, les pillamos por fin. Menos mal. Cae Nápoles. Me van a asediar toda Italia. Ahora mandaremos este ejército para allí. ¿Dónde cojones huyen, tío? En fin. Vale. Hay muchísima peña en Cracovia. A punto de liberarla. Ahí está. Te veis que para hacer separadas no me va a nadar. Eso es importante. Dalmacia liberada. Bien. A ver si llegamos a Roma sería brutal. Hay que pillar este ejército de España. Estos son mercenarios. Ambos. Tantos mercenarios tenemos. Bueno, tengo ideas administrativas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, tengo ideas administrativas. Así que los mercenarios tampoco son una locura. Pero va con Miran. ¿Esto lo pierdo, really? Fuck, tío. No creo... No llego. No llego, no llego. Aunque mande este ejército, no llego. Asedio el Akia. Me han liberado esto. Y a Stracan lo han vuelto a asediar. Igual sí que habríamos llegado con estas tropas. No lo sé. Bueno, estoy subiendo este ejército también para ayudarnos. Tienen muchísimas tropas aquí, ¿eh? Así que cuidado. Si pillo a estos es increíble. Y no parece que vayan a reforzar. Vale, Miran en la coalición, como era de esperar. Vale, mira. Estos 74 pueden ir a por estos. Sé que estoy sin general. Que eso es una putada. Y ahora sí puedo liberar Nápoles. Revuelta en Umbria, vaya. Tío, ¿en serio pierdo contra los españoles, tío? Ah, menos mal. Vale, voy a matar a estos rebeldes y luego liberamos Nápoles. Y estos... Vamos aquí. Y ahora sí puedo tomar Varsovia, tío. O sea, evitar que tomen Varsovia. Madreburgo lo han liberado. Tío, venga. Cae. Cae Cracovia, bien. Aquí sí es una infantería, tío. Es la putada. Y como refuerzo en estos españoles, estamos bastante fuckers, tío. Pero creo que puedo llegar con estos también. Vale, estamos en 0% por fin, tío. En todo lo que llevamos de la guerra nunca habíamos estado al 0%, así que creo que es buena señal. No. Poca broma con las batallas navales, tío. Creo que las batallas navales nos están dando muchísima puntuación. Vale, ojo con estos españoles que pegan duro, tío. Esto parece que no me lo van a terminar de asediar nunca. Me da pena Francia, tío. Ahí asediadas, ¿sabéis? Vale, voy a poner aquí el Edicto de Absolutismo. Aunque es un poco me... Lumnia. Lumnia me lo han liberado. Si te acaso habría que liberarlo también. Vamos a Lumnia con estos, mejor. Creo que no puedo pasar por aquí directo, ¿vale? Vale, ¿qué hago? Vamos a por... Algo de esto, tío. No. Vamos a Cracovia. No. Se había en coalición, ya tardaba. Vale, esto es en 13 años. Esto lo podemos pillar ya. 7 puntos se sacó no sé dónde, tío. Creo que ha aniquilado a alguien, pero he sacado 7 puntos en algún sitio, tío. O sea, ha sido una batalla de algo. ¿Lo podemos ver? Algo que me cae de dar 7 puntazos, tío. No lo veo. Pero hay algo que me cae de dar 7 puntazos, ¿eh? Están todos con el entusiasmo bajo, tío. Si llegamos a 10 y le podemos pedir cositas. 10 de puntuación. Vale, aquí nos pegamos con un mega ejército de ellos. Cae Alepo y Nápoles. O sea, hemos liberado dos provincias. Saca otro general. Ya me estoy pasando. Cae Gilan. Que supongo que lo teníamos ocupado nosotros. Vale, esperamos a que caiga esto. A ver cómo se queda la cosa. Lubnik. Perfecto. A ver, rendirse se rinden, tío. Y nos dan bastantes cosas. Le damos provincias a Moldavia o qué, chicos. Rusia quiere tan Bob. Voy a dar de cositas a Moldavia. Lo que nos den, ¿eh? Tampoco me va a calentar muchísimo, no os penséis. Claro, pero es que ocupadas no están ocupadas ninguna, ¿no? Solo está ocupada a Belz. ¿Qué hago? Vengo con el secretito de ocupar todo esto. Pero nos van a bajar puntuación. Vamos a intentar ocupar todo esto. Un poco. Es que igual, si no le cosimos nada de esta guerra, ya pues gel, ¿sabes? En plan, no habrá servido de mucho. Vale, se va a dejarlo en automático. No quería hacer eso. Vale, igual van a saco a esta batalla, ¿eh? Así que voy a mover tropas para aquí arriba. O no, o no van a saco a esa batalla. Vale, pues unas aniquilaciones. Me volven a liberar esto, tío. Son muy pelmas. Termina tregua con Inglaterra. Inglaterra nos la suda muchísimo, ¿no? ¿Cuál? Esto lo perdemos, por cierto. O nuestro ejército es Dios. No. No es Dios, nuestro ejército. Y aquí me están volviendo a liberar. A ver, tú en marcha forzada hasta aquí, desde luego. Voy a mover, por cierto, mi cámara, ¿no? En plan así a nivel de idea. ¿Qué hago? Voy con estos a por los delupni, ¿eh? Y aquí igual me petan, ¿eh? Aquí tienen muchísima, muchísima pena, tío. Nah, aquí tenían demasiada gente, tío. Aquí tenían demasiada gente, tío. Busco ya la paz. Ahora puedo pillar las vencias para mí y dárselas a Moldavia, ¿sabéis? Tampoco es como el fin del mundo. Vamos a dar más tantas cosas, tío. ¿Aún podemos pillar más, tío? Igual podría pillar todo esto también. Claro, si no, que pillo en esta guerra, ¿no? Aquí no puedo pedir nada. Solo puedo pedirle a Polonia. Vamos a pedir todo lo que podamos y ya está, ¿no? Y pista, tío. Le voy a dar todo esto a Polonia y a Moscovia. Y pista, tío. Que vaya guerra más sangrienta, macho. Tiene aquí un stack sin hacer nada. Por cierto. Mola eso. Vale. Entonces aquí me quedo con varias provincias que he de conceder. Belz es una. Pérezlip es otra. Rovne es otra. Estas casi se las podría dar a Moscovia mejor. Sí, creo que se las podría dar ya a Moscovia todo esto, ¿no? Vale. Pérezlap. Oruk. Rovne. Lugnie. Y Chermigobo. Ya está, ¿no? A ver, tampoco me ha sido para tanto, tío. Pero a ver. Mirad la coalición que tendremos ahora, ¿sabes? La coalición que tenemos ahora es la siguiente. Saboye y tal, ¿no? No sé si tengo reclamaciones contra ellos. Viene Austria. Por eso están tan fuertes. Esta guerra va a ser dura también, ¿eh? Pierdo 40. Pero habrá que ver cuánto perdemos realmente. 7, ¿no? Está bien. Y tengo mucha sobreextensión. Bueno, sobreextensión no tengo en verdad. Tengo a este tío bélico. Osburgo deja la coalición. Este tío deja la coalición. Es que no sé a quién podríamos forzarle esta guerra, tío. Estos terminan en el 93. Y mamelucos... Mamelucos es el que más me importa realmente. En el 89. Vale, vamos moviendo todo hacia los mamelucos. Vamos a partirles la puta cara, tío. Y le vamos a quitar bastante territorio a los mamelucos. Y para atacar en el norte no sé cómo lo haremos, tío. Habría que atacar a Austria o algo así, supongo. Our kingdom will fall. Vale. Y esto no lo quiero bajar a mano, tío. Lo que me va a faltar es mucho militar, ¿no? Me paso el líder. Este tiene uno bastante malo, tío. Este es malardo, el cabrón. Bueno. Nada, y estos nos odian muchísimo. España nos sabotea la reputación. Travieso España. Ah, yo quiero la paz con el norte, chicos. En verdad no la queremos. En verdad no la queremos, la paz con el norte, chicos. Seamos honestos. Podría quitarme mercenarios y tal. Y Georgia habrá que conquistarlo también o algo, no me imagino. Bueno, ya veremos dónde nos dan reclamaciones. Porque lo de Alejandría yo creo que nos daban cositas. Y el imperialismo... ¿Cuándo se viene? El casus belli avanzado. No quedará mucho. Creo que es en la 25 o así, ¿eh? En plan, hablo de memoria, pero... Creo que no ha muy desencaminado. Vale, y a nivel de... Fortalezas... Claro, a Francia estaría bien meterle alguna más, ¿no? Nosotros tenemos bastantes al nivel 6, lo cual creo que está bien. Que aguanten y eso. Creo que estamos más o menos bien. Me gustaría ponerle más a mis vasallos y eso. Pero bueno, tampoco está mal, ¿sabes? Esto es mío. Hay que dárselo. ¿Estoy haciendo los cores o qué? Voy a dárselos a Moldavia. Winika... Y Bratislav. Winika y Bratislav. Bueno, esta es nuestra extensión. A ver, podríamos expandirnos más rollo hacia Oriente, supongo. Y con Austria, ¿en qué año hay que invadir a Austria? Me dijisteis de liberar Hungría. Esa sería buena también. De hecho, podríamos hacerlo. Abril del 93. O sea, justo después de pegarle a estos nos toca contra Austria. Pues lo de Hungría, poca broma, tío. Pero no nos deja liberarlo. Entiendo que han desaparecido sus cores, ¿no? Sí. Está Serbia aquí. Y a... Y a estos nos los cargamos del todo en el 93 también. ¿Qué es el imperialismo contra Quito? Igual lo tengo ya, el imperialismo. ¿Cómo que, tío? Ah, si es que lo tengo ya, tío. Mamo. Viene España. Qué pesado, tío. ¿Viene puto España, en serio? Pues mira, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a meterle fortalezas a Francia. Aquí. Porque le va a tocar aguantar. Podría poner alguna por aquí también. En alguna isla. Digo yo que sé por qué aguanten, ¿sabéis? Vale, pues vamos a pegarle igualmente, tío. Aunque venga a España. Ya veremos qué hacemos con ellos. Así al menos tendremos la paz reiniciada con ellos. Lo cual es una putada, en verdad. Pero bueno, porque ahora mismo contra España tendríamos tregua hasta el 96. Que habría que estar... Podríamos estar un tiempo sin saber de ellos. Pero por desgracia. Vale, ¿puedo cargarme rebeldes? 79. Nada, nos falta poder militar. No tengo mucho poder militar. Habría que ir ahorrándolo, tío. O subir este pago. Vale, entonces hay que entrar en la coalición. Hay que declarar esta guerra por imperialismo. Llevamos Etiopía. Vamos allá. Vale, tú encárgate de asediarme... Miento, esto no es. Todo esto. Si está entretenido un rato. Vale, tú ve al Cairo. Tú ve aquí. Tú ve aquí. Tú ve aquí. Y con esta vamos a apoyar por aquí abajo. Bueno. Y Etiopía que pille lo que buenamente pueda, ¿no? Estos no están aquí haciendo nada. Voy a decirles que cacen. El Mediterráneo para variar. Bueno, y el plan es reventar al Bizantino. Y lo mismo luego con Austria. Pero hay que ser un poco rápido. Sí, Bosnia me molaría que... O sea, Bulgaria si la tomamos nos van a dar muchas reclamaciones aquí. Y todo eso lo podríamos conquistar en una guerra, ¿sabéis? Va, este tío lo quiero subir. Voy a poner a este... Que este lo puedo subir. Sí, con los impuestos de guerra también es cierto. Que los podríamos quitar, ¿no? Tampoco dan tanto. Así ganamos un poco más de militar. Y César primero, Rurikovic, sube al trono. Y es tranquilo. Y está bastante bien de rasgos. O sea, que guay. Pa, 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 pa. Pa, pi, pa, pa. Cae Tabuk. Y más Will. Vale, con este vamos para el sur. Más Will es todo esto. Voy a dejarlo en automático a este hombre. Y tenemos que convertir Colubara. Vamos allá. A la España igual le podríamos dar caña también, tío. Sinceramente. Liberar algo aquí en el norte de África. A esta guerra le podemos dar un poquito de caña a España, la verdad. Nacionalistas mamelucos. Nacionalistas mamelucos. Revuelta en Sofía. Estos estaban tardando. Igual me lo limpian mis tropas, ¿no? No lo sé. Pero si a España igual le podríamos dar caña. Sinceramente, tío. Pierdo 12. Un poco por mantenimiento del ejército. Supongo que tiene sentido. Vale. Voy a subir estos ante la duda. Vale. Vale. Coño, me confundo siempre con el puto botón de hacerlo de los suministros, tío. Me gustaría pillar las maravillas también. Qué temazo, eh. Se le han dado a suena el estelar y esos tíos, ¿no? ¿Dónde está mi flota en vez de venir a liberar esto? Vale. Nos falta esta fortaleza y estas dos del sur. Mira, tío. Piedra se ha metido por aquí a lo tonto. Vale. Barcos capturados, tío. ¿Qué es esto? Ah, mira. Moscú ya me lo ha limpiado al final. Vale. Voy a mandar estos al norte de España y a tomar por culo. Vamos a darles bien por ahí. Vale. Bastante ha reventado el mameluco, ¿no? Eso mola. A ver. Tenemos son tres años para hacer esta guerra. Tenemos todavía tres añitos. Vale. Y aquí voy a debear lo de la tela. ¿Qué decisión tenemos? Triunfo por los Balcanes. 20 de prestigio y 25 de tradición del ejército. Estamos en 100 de tradición. Creo que no me interesa. Por desgracia, ¿eh? Pero bueno, así cuando la queramos, ya sabemos. Vale. Sobre todo el norte de África va a ser importante pillarlo. Vamos a mandar a este hombre aquí a Dara, por ejemplo. Vale. Y estos que vuelvan a cazar flotas en el Mediterráneo. No se dejen de joder. Vale. Pues bien, veo al mameluco bastante perjudicado, ¿no? Me mandaba paz. No sé si esta gente. Vamos a dársela. No es cuestión tampoco de estar ahí alargando, ¿no? El sufrimiento enemigo. Jambu al bar. Esto es esta provincia de aquí. Vamos a Sana. Y una revuelta en Kiev. De la que espero que mis baseos se puedan encargar. Vale. Con este ejército podemos atacar aquí a los españoles. Además, creo que es buena batalla. Creo que es bosque. Ah, no. La que es bosque es Narbonais, tío. Perdón, la Burt. Burt, perfecto. Sí, sí. Esto está siendo una paliza, tío. Pues no sé qué hacer con España. Igual podríamos aprovechar para romperle con Austria o algo. No sé si están aliados. No, no están aliados, tío. Pam. Pam. Vale. Vamos a optar por el poder comercial aquí. Vale. Estos van a asediar en Zab ya. Vale. Vamos a darle bien a los Spanish... Spaniards. General más. Porque hookers. Otra revuelta en Poltava. Vale. Lo están limpiando los Moscovitas. Así que bien. Vale. Y ahora pendientes de este asedio. Vale. Ya están haciendo el último asedio del Mameluco. Va a estar full ocupado en breve. Demandan poder de representación. ¿Para qué quieren eso? Vale. Pues no sé qué hacer con España. Pero algo deberíamos hacer, ¿no? Digo yo. Le damos alguna provincia a Francia, tío. Así en paz separada. En plan... Full ratita. Porque poca broma, ¿eh? Rollo una Cataluña o algo así, tío. Que se jodan, ¿sabes? Y así debilitamos un poco. A ver. Teóricamente tenemos que ir a por Iberia en algún momento de la campaña. Mirad. Ah, no. Recuperar a Hispania. Después de lo de Trípoli. ¿Podemos pillar Trípoli en esta guerra? Nos va a faltar Sfax. Pero a quién le importa. Pillo el norte. Le damos todo el norte al Mameluco. Poca broma, ¿eh? Poca broma, tío. Vale. Este que está aquí. Freestyle. Ah, vale. Va a asediar todo esto ahora. ¿Puedo mandar un ejército a por estos españoles? Rollo este tío. Asedio es sana. Vamos a ayudar aquí. Esto es donde se retiran. Aquí, supongo. Bueno, nos falta Tremzen. Bueno, ahora veremos qué le hacemos a España. Pero no se va a ir de rositas en esta guerra como en otras guerras. Me gusta que aún tiene entusiasmo de guerra el Mameluco. Y está literalmente destruido. Vale. Con este vamos a mandarlo al norte también. Vamos a mandarlo por aquí de momento. Cae el rosellón. Nice. Igual me he quitado algún ejército de mercenarios después de esta guerra. Por empezar a generar un poquito de dinero. Esto es Tremezen. ¿Estamos en guerra con Tremezen? Tremezen. Ah, Tremezen es esto, tío. No sería mal vasallo, tío. Pero es que preferiría Túnez, ¿no? Túnez es un vasallo de putísima madre. Mirad esto. Mirad todo lo que podemos reconquistar. Me daría un asallaje diplomático. Ojo, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. España alianza militar con Milán. Te va a valer de mucho, cabrón. Efectivamente España es nuestro enemigo en todas las campañas, ¿no? En plan... Es curioso. Oye, yo no había mandado un ejército por aquí. Se ha ido a quedar parado. Vale, pues han matado a los rebeldes, lo cual está muy bien. Vale, nos quedan unos dos años para terminar esta guerra. Unos dos añitos. Bien Francia ahí entrando, tío. Bien Francia ahí. Nah, Tremezen yo creo que no quiero nada de ellos ahora mismo, tío. Ya lo querremos, pero no yet, ¿sabes? Pero bueno, te doy paz para que te empieces a recuperar de tus perjurias. Pues Túnez Vasallo es que lo veo muy bien, ¿eh? Casi incluso liberándolo, ¿no? No, pero por los cores se convertirá. Así que nos da un poco igual, tío. Sinceramente. Vale, estamos en marzo. Hay que espabilar un poco que nada. Tenemos que ir a por... Bisoki. Hay que espabilar un poco que nada. Hay que ir a por los tipos estos, tío. A por los... A por los austríacos. Esto debería ser un huipe en mi libro, pero bueno. No es un huipe, ok. No voy a hereder un 155. No sé si me lo quedaré. No sé si me lo quedaré. No me convence mucho un 155. Ah, no es malo, ¿no? Pero, coño, es que en el administrativo es una mierda. Podríamos pillar esto. Vale, vamos a Toledo. No puedo. Vamos a Burgos. Vamos, Francia. Muerto. Ha caído Burgos. Atacamos aquí a lo bruto. A ver qué pasa. For Science. Bastante científico esto, la verdad. Vamos a Toledo. Y me están liberando todo el norte de África. Qué pesados. Vale, si yo quise darle paz a esta gente. Y pedirle todo el norte de África. Y aparte las provincias que queremos por misión. Vale, esta es la paz que quiero, en principio. Esta, ¿no? 88 de 107. Seguramente esto cambia un poco cuando tomemos Toledo. Esto es donde van. Vale, el problema es que voy un poco contra el reloj, ¿eh? El problema es que vamos un poquito contra el reloj, chicos. Vale. Diplomático. Mira, eso está bien. Y aquí está bien también. Habría que hacer algún edificio o algo, ¿eh? En plan, en algunas fábricas o algo habría que ir tirando, ¿eh? Aquí a ver si podemos cazar a estos españoles. Parece que sí. Mucha peña, ¿eh? A ver si les pillamos con este ejército así más tocho. ¿Me han aniquilado? ¿Me han aniquilado este ejército? Wow. Trenzencae. Falta Toledo, tío. No refuerzan. Me han debido a aniquilar este ejército. Creo que era de Merckx. Ojalá, que duro que pegan los españoles, tío. Zily en coalición. Y cae Toledo. Perfecto. Pues venga, vamos a dar la paz. Vamos a dar la paz. Pillamos toda la costa norte de África. Ey, ¿y estas pelinas ya no puedo? Vale, pues voy a traer de vuelta a esas tropas. Quiero llevarme a esas provincias del norte. Porque esto ya todo es de Túnez. Lo podemos pillar cuando queramos. Igual debería mirar paz separada mejor. Vale, porque esto me lo dan. Igual me dan dinerillos también, ¿sabéis? No me lo dan, tío. 69, 69. Yo creo que sí que me lo van a dar. Digo, a ver si le sacamos más cosas a los mamelucos. Vale, ahí está. Es estas tres provincias. No necesitamos más. Vale. Y estos que se muevan para Francia. Y las coreamos en principio. Pero creo que las meteré en compañía comercial. Bye mamelucos. Vale. No tengo tropas por aquí, tío. Bueno. Vamos a lo nuestro. A ver. Quiero esto. ¿Está claro? Quiero esto. Quiero algo más. Podemos pillar las maravillas, tío. Puedo pillar esto. Mejor, ¿no? ¿Cómo nos quedamos de sobreextensión? 61. Está bien, tío. Voy a bajarlo, tío. Aunque perdamos de esto, tío. Vale. Y aquí tenemos pretendientes. Vamos a por ellos. Vale. Y en breve es la guerra contra esta otra gente. Vale. Cumplida la misión, recuperar a Alejandría. Alejandría, la que una vez fue fuente clave de cereales para Roma, será una buena incorporación a nuestro imperio restaurado. Tiene autoridad patriarcal y un montón de reclamaciones. Vale. Y nos falta lo de Túnez. ¿Y si le ataco ya? ¿Si es vasallo cuenta Túnez? ¿O súbdito? ¿Viene Crimea y Marruecos? Hombre, no apetece muchísimo la guerra, pero ¿qué se le va a hacer, no? Vale. Este que se venga aquí. Y este en realidad lo podría mostrar aquí. Y con este lo mandamos a por los rebeldes mejor. Vale. Este de mercenarios me lo voy a cargar, que estoy perdiendo muchísima paz y no sé por qué. Supongo por la corrupción también, que le estamos pagando. Que le estoy pagando la corrupción. Vale. Y aquí parece que podemos ir convirtiendo el Cairo. Que aparentemente no lo llegamos a convertir en la guerra anterior. Ojalá gozar de una época de paz y prosperidad en el imperio. Vale, este lo quiero amasallar, pero igual lo puedo hacer diplomáticamente. Mira, a ver, Bulgaria hay que atacarle. Eso es así. Y a estos, ya no me va a decir también el vasallaje, porque tiene cores nuestros. Vale, su capital es Sfax. Tengo diplomáticos. Vamos a esperar un poco, que ahora los tendremos. Ahora. Vale, vamos aquí. Y este ejército aquí sí puede colarse. Vale, pues tomamos Túnez. Es que aún así lo podríamos amasallar, eh, tío. Y darle a alguna provincia por aquí o algo. No sé, ahora veremos. Vale, y lo de Bulgaria. Bulgaria, pues entiendo que mandamos algún stack para allí. Vale, tengo aquí un stack muerto del asco. Decía que echábamos de menos a alguien. ¡Ja! ¿Qué cojones hace esta tropa aquí, tío? ¿What? ¿A dónde coño se ha ido, tío? ¿Qué cojones? Vamos a mandarlo para aquí, para Bulgaria. Dios santo. ¿Qué cojones ha pasado? Vale, porque... A ver, cuando termine de pagar la corrupción, deberíamos ganar dinero, tío. Acá es Sfax. Igual hay que ir a por Marruecos. En Marruecos da un poco igual, ¿no? Pero Crimea... Ah, Crimea igual se la damos a... A Moscovia o algo de esto. Ahora veremos. Vamos para Morocco. Vale, y estos me están atacando por aquí. Vale, voy a traer este ejército aquí mejor. Y esto lo mandamos a Bulgaria. Creo que acabaremos antes. Aunque bueno, estoy subiendo este ejército también, en verdad. Pero bueno, así nos encargamos mejor. Fin de las hostilidades entre corto y país. En Austria. Aún así, estas guerras habrían de ser rápidas porque habrá que atacar en algún momento. A nuestros colegoncios. De Austria. Imperialismo contra Narchez. Vaya nombre. No me suena de más de nada, tío. Vale, pues a Crimea le podemos quitar algo. Ciertamente. Vale, ganamos dinero. Ganamos dinero. Si teníamos mucho dinero, podríamos mirar de hacer edificios. Maravillas no sé si querremos hacer... Yo supongo que esta estaría bien tenerla, ¿no? Más reputación diplomática y eso. Y lo de Túnez también estaría bien, pero bueno, yo qué sé. Me están asidiendo todo esto. No les da el manpower. Cae Marrakech. Marrakech. Joder, tendría un buen base, probablemente. ¿De qué va a tomar el norte de África? No nos da. Joder, es súper caro, ¿no? No veo muchos motivos para que lo sea, pero bueno. Vale, pues vete de aquí. Y le damos blanca a Marrocos. Vale, y Túnez, pues... Se considera el Fulanex, la verdad. A ver si nos deja, porque tiene un aliado por ahí que es Crimea. Crimea está bastante, bastante ocupada, tío. Tío, y si le concedo esto todo a Moldavia... Y le mandamos una paz separada. No, Noboroz, no, mi mierda. Noboroz teóricamente es vasello nuestro, pero no me deja pillarle las provincias de vuelta. Moldavia... Tampoco le quiero quitar mucho. A ver, Teodoro y Cafa lo necesitaba yo por misión, ¿no? Y si pillo estas dos para mí, ya está, tío. Claro. Bueno, y Crimea ya que estamos, ¿no? O sea, no la vamos a dejar ahí a la pobre. Tengo sobre extensiones que igual me paso, tío. A ver, falta poco para terminar los cores. A ver, tengo 57. Y si pido esto... Es que nos falta lo de Bulgaria también. 57. Con esto no me paso. Con esto no me paso. ¿Verdad? No. Por el pelo de un calvo y tal, pero bueno. Y completamos la misión de recuperar Cafa, que nos daba más poder comercial. Devolver Cafa al Imperio nos permite tener un control más firme de comercio en el Mar Negro. Que por cierto, no sé si Moldavio me transfiere comercio. Espero que lo haga. Y vamos a ir haciendo los cores aquí también. Y en cuanto acaben estos, damos paz a Túnez y a Bulgaria. En cuanto acaben estos pocos. Ahí está Riga, eh. Aguantando, chavales. Pero mirad que no pueden con el asedio ruso, tío. No pueden. Este es el ejército mítico. Estaba como por Asia, tío. Creo que sí que ha vuelto, tío. A ver, por detrás también nos sube el asedio bélico, tío. En verdad, ¿sabes? Vale. Que se hagan estos cores los que están a punto de terminarse, ¿sabéis? Y ahora mandamos paz. Y es también que se divida. Ahí está un montonazo de cores. Todos los de... Los de otomanos, ¿no? Los de mamelucos, que digo. Y ahora convertimos. Vale. 57. Yo creo que nos va a dar. Yo creo que nos va a dar. Vale, esto es un 10%. Esto es un 10% y lo de Bulgaria no debería ser mucho. Tío, tengo que mandar gente a asediar. Diga en serio. Vale. Y hemos completado la misión de recuperar Tripoli. Que nos da reclamaciones en Túnez y Kabilia. Por la gloria del Imperio, Tripoli debe ser reconquistada. Ahí está. Y ya es la misión de Túnez. Que ya nos dará reclamaciones en el sur de España. Que está bien, porque España, pues como podemos considerar, le estamos turrando bastante en esta campaña. Así que... Vale. Falle un núcleo provincial. En Túnez va a haber rebeldes pronto, pero tenemos aquí tropas, así que NP. ¿Y esto qué, tío? Tengo que esperar a que acabe esto, en serio. Tiene pinta de que sí. Treba con Polonia, Bohemí y todo el mundo. Voy a atacar ya. Voy a atacar ya. Vamos a declarar esta guerra. Sí, hay que hacerlo, tío. Aunque la de Austria no sé cuándo es... Austria nos trae un tregua con nosotros. Wow. ¿Y no entrarán en la coalición? Bueno, me quejo de esto, ¿no? Pero... Claro, es que Austria... A ver, vamos a dar claims ahora contra Austria. Tío, tengo que dar esta paz ya arriba. Me das blanca, cabrón. Vale. Vale. ¿Dinero? Vale, porque creo que con esto pillamos reclamaciones. Conquista de los Balcanes. Debemos restablecer de nuevo la autoridad sobre la península balcánica, reclamar la cuesta Adriática y fijar el Danubio como frontera norte. Reclamaciones y recuperación de soldados que menos modificaron el mantenimiento terrestre. Y ahora esto, tenemos reclamación en provincias de Austria. Que realmente nos daban igual, ¿no? Pero... Aquí viene Austria también. Y Polonia. Y en cambio, se atacó a estos. Y aquí... Aquí viene Zili. Esta es la mejor guerra que podemos hacer. Y después de... De esto vamos a por los austríacos. Tengo diplomáticos. Vale, pues declaramos esta guerra. El objetivo va a ser reventar a Zili. Y un poco a todo el mundo. Y después iremos a por Austria, ¿vale? Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.